Páratelo en el frente de las dos chicas a las que más novio haigas de niño Digo se equivoco Ay mi madre No se equivoco Real, real Se equivoco, se equivoco No, no, no Capricornio Mi gente andamos por el país buscando personas que tienen habilidades especiales Dentro de eso entrevistamos un señor en Higüey Que tenía la habilidad de manejar cacatas, culebras, sin que estas lo ataquen Ya que su naturaleza es atacar a las personas cuando las personas se le acercan En este caso, este hombre no es la primera vez que sale frente a cámara Tiene muchísimos videos en YouTube virales con muchos millones de seguidores Pero quería mostrárselo aquí en la plataforma ¿Cómo que le dicen a usted? Mi nombre es Juan Aníbal Baez Nombre de Pila El papá de los ganso Actualmente no nombre artístico ¿Por qué ella ahora mismo cuando yo me le acerqué, ella como que me amagó? Como éste es de para allá Porque ella no permite que nadie se me pegue Cuidando a mi persona Antes de comenzar con los trucos que usted sabe hacer Y con las cosas, ella le da seguimiento a lo que usted le dice Usted le dice, yo veo que usted le dice una cosa y ella lo hace Antes de entrar en ese tema ¿De qué edad usted la conoció? Yo a ella, yo actualmente tengo a su mamá y a su papá O sea que ella nació en mis manos Ella tiene, ella en septiembre va a cumplir 9 años de edad Su papá va a tener 18 ¿Esta es la que más la ha copiado? Lo que usted le dice No, 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 porque lo que pasa es que todo el ganso que yo agarro para yo mostrar un show, para yo hacer un show Tiene que hacer lo que yo diga porque yo primero lo preparo para eso Porque yo soy entrenador, no importa el tipo de animal que sea y no importa el tipo de ganso que sea ¿Usted cree que usted tiene una comunicación especial con los animales que tal vez es un don con el que usted nació? Es un don en el que yo nací así mismo O sea que hay mucha gente con quien lo intenten no lo pueden hacer El que lo intente sí puede hacerlo Porque acuérdate que Dios le dio la amiduría al hombre para que invente cosas y la logre Claro que sí está Puede ser que hoy o mañana aparezca alguien que invente eso y lo haga Pero yo estoy seguro que no lo va a hacer igual que yo porque lo mío es natural Y lo natural es de Dios Ok, vamos a comenzar, ¿qué cosa puede hacer ella? O ella yo la puedo poner a hacer lo que yo le diga Vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner las pruebas Improvisando, por ejemplo Sí, sí Yo puedo pedirle a Lola en este momento, ejemplo, que vamos, observa esto, lo que voy a hablar con ella Lola, acuérdate que esto es en vivo, tenemos que mostrarle al público de nosotros Al público de Capricornio, que nosotros somos especiales Así que tiene que hacer todo lo que yo diga Sacude la cola para que diga hola moviéndola Gracias Muévesela de nuevo para que él vea que es verdad Ok, cuando yo me vaya tiene que ponerte a gritar Porque si no lo hace, entonces ellos van a pensar que es mentira O sea que si yo me voy, tú tienes que ponerte a gritar Y si yo te mando a gritar, aunque yo no me vaya, tienes que hacerlo Así que vamos a ver si es verdad, me voy, lo canso No me voy nada ¿Qué es el chalón? ¿Me entiendes? Porque es algo natural Pero Acuérdate que también yo puedo lograr Yo puedo lograr también que Lola me obedezca, ejemplo, abrazándome Pongamos esto Acuérdate que a ustedes no lo puede abrazar Porque su papá soy yo Recuerden eso, que el papá de lo canso soy yo Lola, dale un abrazo al papá Gracias Abrázame, abrázame más bonito con el cuello más lejos que ellos vean que es verdad Gracias Muévele la colita a la cámara mejor que ahorita Creo que te burlaste Entonces mira esto, mira esto Capricornio Mírame De este tema que te voy a hablar es interesante Pásame esa botella de agua con el Ajá De esto que le voy a hablar es interesante señores Presten atención Cuando yo En el 2018 Hace dos, casi casi tres años de eso Yo Improvisé este show en Baní En un carnaval Con Lola Es por eso que le digo que los shows que yo hago son improvisados ¿Sabe? Porque el que sabe, sabe Y el que nació Para clavo Para martillo del cielo le caen los clavos ¿Sí o no? O sea que yo soy un martillo Entonces vamos a ver Observe esto Capricornio Para que no se olvide de nosotros jamás Lola Bebe agua Esto fue improvisado en la provincia de Baní Dije Y de ahí para acá es un show Así que obsérvelo Bebe agua Dime que no con la cabeza Cuando no quiera más ¿Cómo se dice que no? Para que yo vean que es verdad Usted acaba de ver Vamos a demostrarle a ellos Que cuando yo digo algo es verdad Lávate la cara Ahí Lávatela Lávatela Que ellos vean que todo es real Zambúyela Quítale un pedazo al vaso Para que te burles Gracias Quítale otro Quítale otro más Esta gente piensa que tú eres un relajo Usted es una bacana Y para demostrarle a ellos Que tú eres una bacana Regálame un beso en la cara Gracias Usted me dice que hay personas Que tal vez Pueden llegar a hacerlo Pero como diablo una gente puede Bueno Una gente puede hacerlo Ya bien sea que yo les dé los trucos Que hable conmigo Claro Porque tú sabes que hay que hablar Con el que sabe Para usted aprender ¿A usted nadie lo enseñó? A mí me enseñó Dios Exactamente Observa Observa Capricornio Lo mío es real A mí me enseñó Dios Así que observa esta vaina Te voy a improvisar una cosa con esa gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que yo voy a improvisar con ellos Esa gente Todo esto son mío Patrón Observa lo que yo le voy a pedir a Lola Los niños por favor Estamos grabando un video Por favor No, no Quédense ahí Que se queden tranquilos Porque yo dije Pero está bien Pero qué dice usted Que se queden allá Para que no salgan en cámara Quédese usted parado Mi jefe Que dice usted parado Mirándonos a nosotros Y ya hay punto Señores Presten atención Acuérdense que hace Un año y pico Estamos en En una epidemia ¿Sí o no patrón? Sí Epidemia del COVID-19 Por mala suerte de nosotros Pero aceptada ¿Sí o no? Más sin embargo Cada quien ahora le está sacando provecho A cada cosa ¿Sí o no? Vamos a sacarle provecho a ese COVID-19 ¿Qué tal? ¿Eh? Vamos a hacer eso Capricornio ¿Sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a dar De esta forma Observe esto Yo voy a improvisar un show Lola Todo el que se está Todo el que se está protegiendo del COVID-19 Anda con una macarilla ¿Sí o no? Sí Y el que anda sin la macarilla Es porque no se está protegiendo ¿Sí o no? Y de repente yo le digo Lola Enséñame de ese grupo Cuál es el que se está protegiendo del COVID-19 Nada más tienes que pararte en el frente Al que tiene la macarilla Si lo hace te burlate Ya bro Ay, 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 ay Ay, mi madre Grábamelo con la macarilla Y los otros que están ahí No tienen macarilla Mira Es real Es real No, 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 no O sea Lo que te digo es que Esto es algo natural Que Atención, atención A ti que quieres improvisarlo, no lo improvise a menos que yo no te enseñe, no, 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 papá por ejemplo, mire observe esto, observe esto, patrón esto se llama República Dominicana para el Mundo, si o no cuidado si no, ah bueno Lola, observen esta sorpresa señores, para que no se olviden de nosotros jamás en la vida, Lola lo que te voy a pedir no tiene precio no me hagas que da mal yo soy tu papá lo que te voy a pedir es terrible y esta gente hay que sacarlo de duda no me hagas que da mal en ese grupo de gente que hay ahí, hay una señora que tiene una chacleta roja, enséñame cuál es páratela en el frente no, 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 si me haces eso ay mi madre observa esto espérate Capricornio que la cosa no para ahí, aguantate ven acá vamos a hacer un muchacho que tú mirar a él ven acá para las redes el motocoyo venga mire motocoyo yo quiero que usted venga por acá párese acá con su respeto ahora usted se abajese con todo su respeto abajese, venga blanco abajese ahí lobo bajado señores presten atención voy a improvisar otro show atención a los seguidores de nosotros atención vamos a improvisar un show con estos dos señores yo voy a poner a que Capricornio sea el que elija mi hermano a cuál de esos dos señores tú quieres que Lola le tope al que está más gordo o al que está más flaco vamos a hacerlo con él con el que está más gordo con el que está más gordo o sea que eres tú que estás decidiendo a esa vaina no, 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 no es porque está más gordo sino porque él está ahí con su traje y su vaina para que le den su cámara no, no él está flaquito enseña la barriga mira él está flaquito ¿me entiendes? él está flaquito bájate 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 tú quieres que Lola me enseñe el que está más gordito sí, el que está más gordo vamos a ver qué dice ella Capricornio y yo tenemos una apuesta ahora ahora él me dice que no que tú no sabes lo que es una persona gorda y yo le dije a él pero claro que sí que Lola sabe de los dos que están abajados de los dos que están abajados tópale al más barrigón si le topa al más barrigón te burla ¿estás segura? ay mi madre venga acá usted puede lograr ella te está diciendo que todo va a salir bien no, ella quiere que yo me le quite del lado déjame explicarle ella le puede topar que está más bueno claro que sí puede ¿cómo que no? venga acá pónganse ahí los dos vamos a ver ven, vamos a ver ustedes nos van a hablar coño mi amor es para ver cuál es la que está más buena wow no quiere wow no quiere pues está bien como ustedes no quieren hace eso yo voy a pedirle disculpas caballero con todos no me regalan un show a ustedes no, no quiere yo no vamos a hacerlo espérate, espérate mis hijas espérate van acá mi amor que adivina es que está grabando que están grabando sube arriba que están grabando sube espérate 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 ven ven parate 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 olvídate de ello si ven mi amor tú eres mía despreocúpate mi amor tú eres mía despreocúpate lo juro ustedes son de aquí las dos de villajuana y ustedes tienen su marido aquí su novio aquí mismo están aquí ella está soltera tú estás soltera mami échate para allá tú estás soltera y tú estás casada y ahí está tu marido de mayor no, está aquí pues retírate un poco más que yo no voy a cenar contigo preocúpate tu marido es mío es amigo mío Lola date tranquila Lola de esas dos chicas que están ahí ya yo fui las entrevisté ellas son amigas mías las dos hay una que tiene marido pero el marido no se va a quillar por nada lo que pase porque imagínate él no fue el primero entonces allá tenemos otra chica páratela en el frente de las dos chicas a las que más novio hay que ha tenido hay que ha tenido hay novio diga que se equivocó ay mi madre no se equivocó real real se equivocó no, el pato 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 lola no se equivoca no se equivoca lola no o sea que lola tiene el poder también dice el pasado y vele la vida a la gente puede ser ella tiene un sentido como tiene un sentido sexto sentido se llama sexto sentido se llama ábreme de la gente aparte de la gente ¿te ha tenido más? ¿verdad que sí? tengo a su papá Kuki muy bacano Kuka que es su mamá tengo a Nino tengo al viejo son todos unos bacanos ¿qué diferencia un ejemplo a Kuka de ella? ¿qué cosas hace Kuka que no hace ella y qué cosas hace ella que no hace Kuka? Kuka tiene un truco donde yo le digo a Kuka por ejemplo Kuka tiene que abrir la bozala y cerrarla cuando yo diga una, dos y lo hace así ejemplo y hace un truco diferente o cuando yo le digo por lo menos Kuka tiene que mover cinco pasos y uno más uno, dos, tres, cuatro, cinco y para se para esta no lo hace o sea que dos son shows diferentes claro está pero esta se burla porque se le va a eso Lola si yo me voy y tú no gritas yo no vengo así que me voy para que tú te pongas a gritar vamos le voy tienes que hacerlo de nuevo ¿lo canso? no grites más y también puedo ponerte otra cosa baja abajo panita que ahora que te va a burlar ven ay Rubén ay Rubén ponte ahí vamos Rubén vamos Rubén vamos Rubén gracias usted también gracias bájese ahí está bien nosotros estamos improvisando un show yo siempre lo que hago es esto atención a los seguidores míos que son muchos aquí tenemos Capricornio con treinta y pico de millones también de seguidores que son míos a partir de hoy estate tranquilo Capricornio porque esto está bien somos antes donde está el pueblo para nosotros tenemos un gusto presten atención voy a improvisar un show con estos dos señores así que voy a pedirle permiso antes de nada con todo su respeto caballero y con todo su respeto caballero ustedes son dos amigos míos de Lola y seguidores de Lola fanáticos de Lola lo que yo le voy a hacer a ustedes en este momento es para que jamás se olviden de Lola pero tampoco de su papá y su papá soy personalmente yo el papá de los ganso Lola lo que te voy a pedir no tiene precio de los dos hombres que están abajados enséñame cuál es el más calvo que tiempo de vida tienen los ganso tiene un ganso de vida puede tener 35 años 35 años se ha dado el caso de que usted se encariña mucho con un ganso y de una manera de todas partes del mundo no quiero que se me muera claro que no pero cuando se mueren pues yo me resigno lo entierro dignamente como se lo merece y pues mi vida sigue porque yo traigo a otro ¿cuánto edad usted tiene? yo tengo 47 usted todo el tiempo ha trabajado con ganso o ha tenido otro tipo de trabajo yo tengo yo he tenido muchos tipos de trabajo pero siempre sigo el arte porque yo lo primero que hice fue que fui cocinero o sea soy cocinero de primera porque lo ejercí lo estudié lo ejercí también fui DJ DJ por 3 o 4 ocasiones ¿nunca le tocó cocinar a un animal de estos? no jamás no puedo es que el corazón no puede darme el corazón no lo deja no, no, no esta es así que yo le pido por favor a las autoridades dominicanas que por favor vigilen los mercados y que vigilen las veterinarias porque aquí se maltratan mucho los animales en los mercados ¿qué otro tipo de animales usted tiene el don de que hagan lo que usted le pide? cualquier tipo de animal yo puedo lograr que haga lo que yo diga pero a mí no me gusta entrenar reptiles reptiles yo le llamo a la culebra al cocodrilo a la iguana no, no nada de eso a mí me llama la atención pero si es un chivo un caballo un lo que sea yo le treino un puerco un ganso pues un perro eso es normal ok el animal más difícil de entrenar para usted ¿cuál es? para mí el que no se lleve de mí hay animales que son cabezaduras y no se llevan de usted ajá no importa que sea un perro no importa que sea un ganso pero si es cabeza si es muy bruto porque acuérdate que déjame decirte algo hay algo que le voy a decir algo real señores usted tiene 10 hijos y de los 10 hay uno que es más tigre y uno que es más bruto dígame que mentira siempre hay uno mal y uno bueno y los animales son igual tú tienes 10 animales de esos 10 hay uno que es más bruto y hay uno que es más inteligente hay uno que es más guapo y hay uno que es más cobarde la gente son igualito entonces en el caso de usted le llama la atención el más inteligente es el que usted coge yo hablo con ellos y a la semana de yo estar hablando con ellos e interactuando con ellos e buscando amistades con ellos si logré en esa semana que él sea mi amigo es mío ay se dan ocasiones que por más que usted intenta no quieren ser amigo suyo no quieren y como no quieren le doy banda ¿qué comen? a ella yo precisamente tengo comida para ella que ella come lechuga le gusta el maíz de chen chen le gusta todo tipo de comida el ganso lo come pero la mejor es la lechuga la verdura para que entiendan verdura ya ustedes saben lo que es verdura que incluye todo ajizón ajizón de toda esa cosa y el maíz dentro del mundo animal aquí en República Dominicana también se conocen muchas plagas dentro de ella está el ratón pero también está el jurón que la gente lo confunde mucho los jurones tienden a ver un ejemplo un ganso y se le pueden tirar arriba y molderlo porque son muy agresivos se le tiran arriba hasta la gente nunca le ha pasado que un jurón viene e intenta y come su animal no ni un perro tampoco nada de eso no nada de eso porque yo me cuido de eso además porque lo que pasa es que vuelvo y le repito para usted durar 10 años con un animal ese animal usted tiene que prestarle atención 24 7 igual que a un niño porque a la madre que se le va el niño para las calles y un carro lo choca quien tuvo la culpa el carro o la mamá la mamá la mamá entonces no hay más que hablar del caso señor ustedes son mi hijo claro que sí nada mi gente ya ustedes saben las redes sociales de usted para que lo sigan en las redes sociales del papá de los ganso ya ustedes saben sigan al papá de los ganso en sus redes sociales en youtube como el papá de los ganso el mejor de república dominicana y cuidado del mundo porque no evito usted tiene un número donde la gente se puede contactar y decir mira que lo que quiero un show hoy en mi casa dale para acá claro que sí 8,29,2,10,14,74 tú sabes que siempre van a aparecer muchas mujeres que son frecas y van a querer que usted le presente el ganso y quedarse con el ganso usted la deja bueno yo en el momento que estemos por lo menos compartiendo verdad que sí yo le hago hasta un show tú le hago un show sí claro hasta tres pero mi ganso se va conmigo el ganso no se lo dejo no ¿qué edad tiene este? va a cumplir nueve años ah no pues ya es adulto ella es adulta pero para la edad que duran es joven usted puede poner que le tire un besito a la cámara a la cámara porque me dio un besito a mí por lo menos pues yo me contento o qué tal o qué tal si hacemos una despedida bacana que es diferente sí vamos a darle esa es la idea vale para allá pues entonces vamos a la con usted mismo venga usted se va a grabar no le parece nada está de tranquilo entonces acuérdense que ahora necesito ustedes de favor tienen que estar grabando obligado señores presten atención esto es una despedida para nosotros y también para ustedes el público ¿cómo se sintió? bien agarra el micrófono agarra el micrófono para que se oye el micrófono ahora que me va a ayudar señores porque hable en el micrófono casi actual ¿cómo se siente el público? bien ¿verdad que sí? sí ¿y este público de aquí? bien vamos a ver si se van a sentir bien ahora con la despedida ¿quién conoce aquí a Capricornio? yo todo el mundo sí o no vamos a ver vamos a ver si Lola lo conoce porque acuérdense que Lola tiene que terminar de burlar si suena a lo loco Lola cuando nosotros vamos a despedir un show la despedida es cara sumamente cara y tú sabes a lo que yo le llamo caro de esos dos señores que están ahí el que te va a coronar hoy a ti y no es de COVID es Capricornio Capricornio entonces de los dos ¿qué tú tienes que hacer? ir y toparle a Capricornio allántalo que ese es el del bolsillo de lo cuarto allántalo callantado ustedes son míos señores bendiciones he dicho mira oye oye y Lola me mandó un mensaje subliminal porque me topó en el oro exactamente ella dijo quiero cuarto es verdad y mucho mi gente ya ustedes saben estamos activos mi gente como siempre bueno usted nos va a acompañar verdad que sí los talentos del barrio que hay que apoyarlo siempre metiendo manos ¿cómo te dicen a ti? Richie Rose ¿y a ti? Ray R.D. ¿y a ti? Año L.M.4 mira cuando inicia el video Lola descubrió que tú te habías fumado ¿qué ahorita? una psicópata ¿eso fue de verdad? sí fue real loco no lo mentira real y acabo de matar mi y no yo venden mi fufigo bárbaro vamos a comenzar para que lo venden mano tírate un besito se lo pasa a él y después se lo pasan a él dale mete mano dice yo soy Richie Rose dice me decías que me amas cuando otro te comía me decías que me extrañas cuando otro te tenía cuántas veces te subí diciendo que eras mía mientras que otro a los estados reaccionaba y se reía cuántos hombres te comían cuántas veces te comían dime si alguno de ellos por lo menos en ti confían si con mi esfuerzo te arreglaba y solo ellos te veían y si tuvieras enferma dime si también te buscarían y dice después no tengo la receta pero vaya el futuro te imaginaba como madre preparando el desayuno mejor te dejo sola este amor inoportuno y más cuando es la guerra no gana ninguno te deseo que vaya bien y que creas un nuevo mundo ya que debara estar terminó en tan solo un segundo y en ser la vida sigo solo y creo que me hundo no te recordaré y te mandaré pa' lo profundo yo ReyRV la vaina un aplauso para el menor un aplauso para el menor un aplauso para el menor yo esto dice así ellos vienen por mi tú sabes yo no les ronco activo con el kiyoko pasando en el pegar los monos mi sistema en océano puedo parar de buscar porque tengo una familia que tengo que sustentar me quieren llegar así pero yo no puedo porque tú sabes que la tengo y la pongo como se debe ando arreglado con el que todo lo puede poner muy difícil caminar la calle como uno debe saco de magoya tracción y envidia ya no puede pasar y una vez mi cringe te tira mi mente la tengo fría puro con lo puro pero sin hipocresía el barrio tiene un saco de palomarillo noche escuché las noticias y me han dejado tirado al hijo de Josefina ReyRD13 en íntegra en arroba ReyRD13 lo más duro y dice enfermo con los cuartos la cubana ya bajaron los kilos coronamos los cueros los c*** tú me vienes a mí diga que tú tienes sin fuerza con nosotros te damos tu garrotazo y no fumamos tres tabas fácilmente no lo con el willing la cuarenta ya compramos con un baqueo activo con la nota del coperic yo te dije a ti socio no te desespere desde menor siempre lo que fui ladrón yo nunca ronqué yo nunca tuve temor me curaba un tro cuando iba el malecón cuando yo fenaba y enrolaba el tabacón los panas se frisqueaba los panas me miraba y yo que yo de loco con un bolsillo me lo echaba ReyRD13 arroba búscamelo en Instagram no bulto oye que lo que oye que lo que dice así antes yo raníaba y ahora tengo top ando con caquillito rompiendo los kitipo antes yo raníaba y ahora tengo top por eso es que me dicen ángelo el que tiene top antes yo raníaba y ahora tengo top por eso es que me dicen ángelo el que tiene top yo salía pa la calle ya tú sabes sin ni uno por eso me decían que yo era familia de Bruno yo tengo cotorra que es lo que tú dices menor a mí no te me cotices porque soy un papi rince no te me cotices no te me cotices no te me cotices porque soy un papi rince no te me cotices no te me cotices no te me cotices oye como que dice la otra yo ando laquiao De los bolsillos siempre he enterrado Frenamos las discotecas, todo el mundo para asustar Ten cuidado, en la avenida desacatado Cuida tu mujer, así que ponle su candado Así que cuídala, me la voy a llevar Si la veo por la calle, te la voy a desbaratar Así que cuídala, me la voy a llevar Si la veo por la calle, te la voy a desbaratar Ángel M4, que lo que Capricornio TV Chiqui-chiqui